809 páginas conforman el informe presentado por los 12 académicos integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto Colombiano y que busca establecer la visión de cada uno de los relatores sobre el porqué de la confrontación de 50 años. Los documentos son insumo de las conversaciones que se adelantan en La Habana entre gobierno y FARC. Fundamentalmente, esto le va a servir a la Mesa de Paz para contextualizar las medidas que son necesarias en Colombia para firmar el Acuerdo de Paz y sobre todo para plantearnos los colombianos aquellos factores que están incidiendo en la reproducción del conflicto. Entre los primeros destacados del informe, que apenas se hizo público, está en la coincidencia de los expertos que la guerra no logró su propósito, en que la responsabilidad de esta es compartida por guerrilla, Estado y paramilitares, y en que Estados Unidos es el principal alimentador del conflicto colombiano. Hay unas responsabilidades que desbordan la individualización, que están más allá de los individuos, que son responsabilidades sociales, que son responsabilidades políticas del conjunto de la sociedad. Los dos expertos confían en que el informe de la Comisión Histórica del Conflicto tenga una trascendencia similar al informe Sabato elaborado en Argentina tras el fin de la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Ya se lo entregamos a las partes, ya está en manos del gobierno nacional y de las FARC. El segundo término hoy va a ser colgado en la página web de la Mesa de Paz y vamos a publicar un libro en los próximos dos o tres meses para que tenga una amplia difusión nacional. El informe ya puede ser leído en el portal de internet www.mesadeconversaciones.com.co y en los próximos días se publicará en un libro.